Buenas tardes otra vez. En esta tercera grabación vamos a hablar de las simetrías con respecto de una recta, también llamada simetrías axiales. No sólo vamos a hablar de una en el ejercicio que voy a resolver, sino de una tras otra, es decir, de una simetría axial compuesta con otra. Así queda un poquito más interesante el ejercicio. Vamos pues allá. Ya os he preparado en esta pizarra el objeto que queremos transformar primero haciéndole una simetría con respecto de la recta R. Vamos a poner todo esto aquí. Primero haremos una simetría axial con respecto de una recta del objeto, que es este barquito, con respecto de la recta R. Y vamos a obtener una figura con vértices característicos que vamos a llamar A', B', C', D'. Y además el palito y la vela, pues que son P' P', Q', R', R' y S'. Aquí he puesto dos veces una Q' y voy a ponerle una S'. Así, ¿vale? Y luego, en esta figura, esta figura la vamos a transformar, segundo, haremos a su vez otra simetría de la figura de la primera transformación, la que tenemos arriba, con respecto de la recta S, de la recta azul. Esta es la recta roja y luego esta es la recta azul. Haremos la composición de dos simetrías por este orden. Bueno, es muy fácil dibujar la simetría aquí con la cuadrícula, ¿verdad? Por eso he puesto la cuadrícula, aunque no sería necesario. Podríamos utilizar el compás y igualmente nos iría muy bien. Bien, la simetría axial cambia el sentido de la mano derecha por el de la izquierda. Esa es la... es algo muy característico de esta transformación. Entonces, el punto de prima estaría ahí. Este sería el de prima. El punto de prima. Y luego, el punto de prima, si ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, contaríamos 8 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estaría ahí, ¿verdad? Entonces, esta... voy a hacerlo con una línea más gruesa. Esta es la imagen del segmento CD. Luego, lo mismo con los otros segmentos. Aquí contamos 3 para dibujar el palo y lo ponemos a la misma altura porque lo que cambia son los puntos en la dirección horizontal, como podéis ver. Y la vela ahora va al revés. 1, 2, 3, 4, 5. La botavara tiene 5 divisiones. Y luego, uniendo los extremos, pues tenemos la transformación de la vela. El punto B... bueno, el punto A está ahí, a dos unidades de distancia de la recta. Así que tenemos la proa ya dibujada. 1, 2, 3, 4, 4 divisiones. Ahí tendríamos el punto B' y la popa. ¿Vale? Bueno, pues este es el punto A'. Este es el punto B'. El punto C' está ahora aquí, la popa. D'. Este es el punto P'. Ahí tenemos el punto Q', el punto R' y el punto... 3, 4, 5, 5, sí. Y el punto S'. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho con respecto de la recta R, ahora vamos a hacer con respecto de la recta S, pero tomando como objeto la imagen que hemos obtenido en la primera transformación. Y lo voy a hacer en azul. El punto C''. No hace falta decir que aquí vamos a obtener la figura... Vamos a obtener aquí una figura A'', voy a poner doble prima en todas las letras. De doble prima, P' doble prima, Q doble prima, R doble prima y S doble prima. Bueno, pues vamos allá. Ahí tenemos el punto C'. Hemos dicho que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos contando las divisiones. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos toda la eslora del barco. Ahora el punto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 está ahí. Ahí está el punto B', y epa, me he equivocado. Es A3, 1, 2, 3, aquí, 3. Luego, de este punto hasta una unidad, antes de llegar al extremo de este punto, tenemos la imagen del segmento A'B' y con el palo del barco, pues hacemos lo mismo. Esto está ahora a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y contando por la prueba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver si tengo los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Pues ahí dibujo el palo, ¿no? El palito. Bien. O sea que el segmento azul es la imagen del segmento P'R'. Luego, la botavara, que se extiende 5 unidades hacia la izquierda de este punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno, la perilla con el extremo de la botavara. Y ya tengo los puntos. Y ahora ya los puedo poner con una letra. Este es el punto C''. Este es D', B', A', la imagen de A', S', R', y este punto, ¿cuál es? Es Q, ¿verdad? Q'', eso es. Bueno, pues esta es la imagen final. Esta es la imagen, bueno, el resultado final de la composición de las dos simetrías en el orden pedido. Fijaros que si cambiásemos el orden no daría lo mismo, ¿eh? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima.